... Medalla de bronce para Jonathan de Cispañagua de Colombia Medalla de bronce para Alexander Ramírez Flores de Perú Medalla de plata para Michel Jornik Miroslalek de Ecuador Medalla de oro y campeón de los 18º Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 para Luis Gabriel Castro Vance de la República Dominicana Pocamos de pie al escuchar las notas marciales del himno de la República Dominicana en la República Dominicana en la República Dominicana en la República Dominicana en la República Dominicana y en la República Dominicana y en la República Dominicana Gracias.